En las 10 y 58 y hoy en Belleza, José Vargas nos enseña cómo planchar correctamente el cabello en casa. Pero antes, yo les he planteado una pregunta, no se me haga loco. Perfectísimo, mira. Quiero saber, José Vargas, ¿las rubias se pueden o no planchar? Se pueden hacer, siempre existe una prevención como protector de calor, no aplicar mucho acondicionador o cremas de peinar. Lo que nunca puede pasar siendo rubia o pelis negra es que te retoques un planchado cuando ya lo hayas hecho y haya pasado de 6 a 12 horas. Quiere decir que si lo planché en la mañana y ya ha transcurrido todo el día y el cabello ha cogido bastante smog, sudor, igual el medio ambiente tiene bastante contaminación y luego quieres retocarte el planchado, no se puede hacer. No se puede hacer. Mucho menos si el cabello está grasoso, ya no lo puedes hacer porque literal lo vas a freír. Ese calor y el aceite que uno bota, normalmente el cuero cabelludo, lo va a pasar luego de unas horas, vas a freír el cabello. No lo vuelvas a repetir nunca más el planchado, más que te lo vuelvas a lavar. Ahora, amigo, ¿qué pasa cuando ya me plancho, me coloco fijador y luego quiero pasar la plancha nuevamente? Lo que acabo de decir igualito, imagínate qué es lo que más tiene el spray. Alcohol. Aplico alcohol, luego le aplico calor y lo voy a freír y lo voy a tostar. Por eso mucha gente retoca los cabellos luego que haya pasado seis horas de haberlo planchado y los cabellos están totalmente quemados. Y las puntas se quiebran porque están totalmente duras, secas y están totalmente tostadas. Parece como escoba vieja. Exacto. Las puntas horrorosas hay cuando uno le mete tijeras. Y por eso mucha mujer dice, oiga, no me crece el pelo, pero tiene raíz. ¿Cómo no le va a crecer si el pelo está totalmente tostado y lo que se va quebrando es la punta? Esto sigue creciendo. La punta es la que se va quebrando y tú ves que tu cabello no pasa de la media espalda. Entonces es importante cuidarlo, lavarlo previo a un planchado. Ahora, José, cuando yo tengo el cabello no tan lacio, un poco más crespo, ¿cómo puedo evitar que cuando termine de planchar me salga la humedad de Guayaquil y no se me fríe? Perfecto, justamente es importante les voy a dar un tip. A ver. Una vez que el cabello esté sumamente planchado y digas, está listo, voy a aplicar ahora sí mi sellador de puntas en las puntas del cabello para que no se vea aceitito. O la gente le puede decir normalmente el silicón. La silicona, Dios mío. Eso lo dicen normalmente. Es viejísimo. Pero miren, una gotita y no aplicar en la raíz. ¿Cómo así? No, la mayor cantidad del producto vamos a aplicarla de medios a puntas, sello, y luego ya solamente voy palpando por encima. A viva no, porque la grasa natural va a salir. Ahora, tengo que tirarle, es importante, bastante aire frío, aire bastante frío para sellar el planchado. Y si un planchado te dura dos días, pues va a durar cuatro. O sea, estás incitando al ama de casa que no se bañe. A que no, a que le dure más el planchado. A que aprendes los tips de José Vargas aquí en contacto. Y que luego del planchado tiremos aire frío para sellar el planchado y el cabello permanezca por mucho más tiempo 100% lacio. Recuerda, si eres rubia, no levantemos mucho la temperatura de la plancha y no este tipo de planchas que van a quitarte el color. Vamos a utilizar la plancha de cerámica o de teflón, que es para cualquier tipo de cabello original, sea pelinera o sea rubia. Esto es para cuando te hagas queratinas. Me gusta cuando te hagas queratinas. Ahora, cuando ya tengo el cabello con todos los pasos, yo creo que toda mujer peca en que se lo anda tocando, sobando, acomodando. No, no es recomendable porque la mano tiene bastante humedad y lo vas a despeinar. No solo eso, a veces uno coge ciertas cositas que tienen grasa y le va dejando todo el cabello, olores incluso. Por eso es recomendable, si vas a cocinar y tienes el cabello planchado, ponte una fundita en la cabeza, se amarra una funda. Una funda. Para que no absorba el olor de la comida y el cabello te quede impregnado en olor. Ponte una funda, la funda con las cafetas de comisal. Me encanta. Últimas recomendaciones, José Vargas, para tener ese planchado. No plancharse con el cabello, ya he pasado 12 horas de haberse lavado. No aplicarse cremas de peinar previo a un planchado y protegerlo con mucho acelerador de puntas en las puntas, no en el crecimiento, el cabello luego de un planchado. Me encanta. Un aplauso para José Vargas. Vamos, gracias. Es maravilloso. Y para el próximo tema, dejamos que el ama de casa nos dé una idea en redes sociales. Debajo el video que va a ser subido justo en las redes sociales, díganme en qué quieren aprender. Traemos toda la modelo y vamos a traer también un regalito. Así que, la que mejor deje el comentario, algo específico que quieran aprender con nosotros. Me encanta. Muchísimas gracias, José Vargas, por el día de hoy enseñarnos cómo tener ese planchado perfecto desde casa que puede ser el pie para un emprendimiento suyo.